La Junta Nacional de Escrutinio proclamó oficialmente este viernes a José Gabriel Carrizo como candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático. El 5 de mayo, el Partido Revolucionario Democrático y los panameños y las panameñas que compartan nuestro propósito, Dios primero, haremos historia. Con un PRD sumergido en la división después de un récord histórico de votos nulos y en blanco, y luego de que más de la mitad de los 442 mil que acudieron a las urnas no respaldó sus aspiraciones presidenciales, el abanderado del oficialismo José Gabriel Carrizo evitó profundizar sobre temas importantes como la falta de presupuesto del oncológico y el escándalo de la descentralización paralela. Nosotros somos un partido democrático, nosotros ahora iniciamos un recorrido nacional donde vamos a analizar los resultados de esta elección sin duda, y como lo dije yo en el discurso, la unidad es el camino. El presidente de la Junta Nacional de Escrutinio del PRD, Eloy Alfaro, se refirió a las críticas que recibió el proceso interno. Adelantaban pronósticos negativos y en sus mal disimulados mensajes promovían la abstención. Suponían que la participación a duras penas alcanzaría el 30% de los adherentes y que por ello el ejercicio sería un fracaso. Pues se equivocaron. Las primarias del PRD arrojaron 71 mil votos entre nulos y en blanco. Félix Antonio Chávez, Econius.